Hola Apisdis, hoy es martes 14 de mayo de 2019 y este martes será muy interesante para ti, ya que en estos momentos el planeta del amor está en una posición muy intensa y tu sensibilidad pisciana está en alza, ayudándote a descubrir sentimientos ocultos y profundizar en los tuyos diferenciando las emociones de los primeros. Ahora comienza para ti una etapa interesante en tu vida en la que prima sobre todo el amor, esencialmente, y la apertura del corazón para consolidar relaciones y robustecer las que ya existen. Se avecina una etapa cargada de muy buenas vibraciones. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, paradójicamente no hay mejor remedio para el cansancio que el ejercicio. Muchas veces estar sentado o sentada tanto tiempo en el trabajo detrás de la pantalla de un ordenador termina resultando agotador y cuando movemos el cuerpo y lo cambiamos con la dirección de la vida, la situación también cambia. Muévete, actívate y haz cosas que te gusten. En cuanto al trabajo, en cuestiones de trabajo es importante que te pongas al día sobre las nuevas tecnologías que están surgiendo cada día para que no te quedes rezagado o rezagada, pues el ritmo actual de la vida y la modernización demanda que cada día aprendamos algo distinto, estudiemos y nos preparemos convenientemente. No olvides que lo que estudiaste hace 10 años, sobre todo si tiene que ver con electrónica, probablemente haya cambiado. En cuanto a la economía, recuperarás muy pronto cualquier revés o situación negativa que pudiste haber tenido en tiempos pasados asociados con una pérdida de dinero, un pago atrasado inesperado o una situación similar. Esta etapa se avecina en la que llegará con abundancia y gran prosperidad a tu vida. En cuanto al amor, si estás soltero o soltera, hay unas muy buenas noticias para ti durante esta temporada astrológica, que está sobre todo en el que necesitabas esa energía para darle un impulso vital a tu relación si la tienes y al mismo tiempo expandir vuestros horizontes mutuos sentimentales. Si estás soltero o soltera, estos serán días donde tu carisma personal atrae fuertemente el amor a tu lado. Además, sobre todo, con la posición del planeta Venus, se agudiza mucho tu percepción para las señales que te está enviando esa persona que te interesa, pero que te parece lejana o distante. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es moderada por la mañana, pero se irá elevando por la tarde-noche, así que no te preocupes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea que no se te había ocurrido todavía, muy novedosa e inspiradora, que debes poner a funcionar cuanto antes. En negativo, lo que tienes que evitar es preocuparte tratando de quedar bien con todo el mundo y cuidado con la inclinación a vivir en el lo cual al final te impide disfrutar de tu presente. En cuanto al aspecto de la situación de los estudiantes, hoy tienes un día de extrema sensibilidad. Es una sensibilidad dulce, positiva. Lo que emprendes, lo que haces, lo haces con conciencia plena de que debe ser así, así que sigue estudiando tal y como lo haces. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fortaleza, dinámica activa y decisiones firmes, adecuadas y sensatas. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes estabilidad, paciencia y armonía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, mucha estructuración mental, grandes cambios y actitudes positivas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente Diapiscis. ¡Hasta mañana!